... Nadie me va a distraer de ese objetivo. No voy a renunciar a esa prioridad y no voy a cambiar el rumbo que hemos marcado en el debate de investidura a principio del pasado año. El objetivo era, es y será superar la situación en la que los socialistas dejaron a España hace algo más de año y medio, por mucho que esos mismos socialistas se empeñen ahora en que no la superemos. Y yo vendré aquí, dentro de un año, a Sotomayor a anunciar una bajada de los impuestos. Tenemos un gobierno estable. Estoy orgulloso de todos los miembros de ese gobierno que están haciendo una magnífica labor.